Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Señor, queremos ser Señor Amor fragante Amor fragante, queremos ser sacrificio acepto agradable a ti Toma nuestras vidas Señor, toma nuestros corazones Queremos ser personas, queremos ser una ofrenda para ti oh Dios Acéptame 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 como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Oh te alabamos Señor, te alabamos, te damos gloria ¿Por qué no vienes delante de Él a adorarle, a contemplar su hermosura? El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre tus labios Contempla su hermosura y adórale Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Porque sobre ti la gracia se derramó Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Y no hay palabras de los hijos de los hombres Y no hay palabras de los hijos de los hombres Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti 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 La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti Eres el más hermoso De los hijos en los hombres Sobre Ti Sobre Ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre Ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti Eres el más hermoso De los hijos en los hombres Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre Ti Sobre Ti Vengo a rendirme a Tus pies Sobre Ti Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero posarme ante Ti Jesús Y en silencio Reconocer que Tu amor Por mí no merezco Por mí no merezco Mi Jesús Mi Amado Quiero posarme ante Ti Para adorar Mi Jesús Mi Amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos Y así De amanecer Y derramar ante Ti Y derramar ante Ti Todo mi ser Vengo a rendirme a Tus pies Vengo a rendirme a Tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Y perdonaste Cambiaste Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Por qué me amaste Siento yo un vil pecado Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio Reconocer que tu amor por mí lo merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Música Música Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Música Y derramar ante ti todo mi ser Música Música Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Música Música Y derramar ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Música Quiero besarlos y así permanecer Música Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Música Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Música Señor Jesús Música Que tú eres signo De recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Música Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Música Porque solo tú eres signo Música 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 Venimos ante ti Señor Música Humillándonos ante tu presencia Música 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 Al venir Ante mi Hacedor Y cantar De su gran amor Música Inundado soy de asombro y emoción Música Al pensar En su gran poder De pie no puedo permanecer Y me postro de rodillas ante él Música Quiero adorarte Quiero adorarte Y rendirte mi ser Música 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 Es tu poder y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Al venir ante mi hacedor y cantar de su gran amor Inundado soy de asombro y emoción Al pensar en su gran poder De pie no puedo permanecer Y me postro de rodillas ante él Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Te adoramos Te adoramos Enseñenos a esperar en ti En todo momento Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero en mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible No es posible Pero en mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré en tu corazón Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en tu corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en tu respuesta Aunque tardaré en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú no confiaré en tu corazón Ayúdame a tu mente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Gracias por ver el video. 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 Por un minuto que desespera por ti por ti por un minuto por un minuto nada más de tu fragancia Señor tomando cada día y no 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 nada no 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 ni no ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. 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 Me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. Siento tu presencia como el aire al caminar. Sé que estás aquí, me llenas de seguridad. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuánto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? En oscuridad, en miedo y en soledad. Llego a pensar que ya no puedo caminar. Al oír tu voz, encuentro mi tranquilidad. Sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuánto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuidas a las aves, cuánto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? ¿Por qué? 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 No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo vivir No me dejes ir No me dejes ir Abrázame y rodéame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo no vivir No me dejes ir Porque el mundo no comparará Y el mundo almacenará El vacío Por la necesidad que hay en mí Abrázame y rodéame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar Por siempre ahí estar Por siempre ahí estar No me dejes ir 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 No me dejes ir